Bueno, y la pelotaria entre Belisa Ruiz y la ministra Irene Vélez no para, ¿no? No, Belisa Ruiz todos los días está saliendo a decir algo nuevo, ya ha mostrado chats, donde consta cómo funcionarios del ministerio le sugerieron a la ministra que no podía presentar las cifras de esa forma en como lo hizo, porque es antitécnico, más o menos era tomar los valores de lo que significa reservas P1, P2 y P3, y sumarlas, lo que es absolutamente imposible, y lo ha dicho Belisa Ruiz. Pero muchos dicen, ¿al fin qué? ¿Quién miente? Es la pregunta. Quisiera que escucháramos primero lo que dijo Irene Vélez y luego lo que ha afirmado Belisa Ruiz. Escuchemos primero a Irene Vélez. Y no se le ha mentido a nadie, y es que no deberíamos estar propagando la idea de que aquí hay firmas falsas, de que aquí hay datos falsos, porque eso genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad, mucha idea de que aquí hay un caos y realmente el caos se está generando por fuera. Y yo creo que eso no le conviene al país. Pues hay un caos en cuenta de que parte del documento aquel que todos conocemos, donde están los datos sobre hidrocarburos, especialmente sobre gas, tienen las firmas de dos funcionarios, Belisa Ruiz y de otro, que ya no pertenecen al ministerio y que nunca aceptaron o aprobaron que pudiera ir bajo su firma, precisamente por los errores técnicos. ¿Pero qué dice Belisa Ruiz? Eso es una falsedad, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y no pasará seguramente de gache. Vamos a ver qué le dice hoy la procuradora o qué le va a explicar a la procuradora cuando tenga que comparecer la señora ministra de Minas. Escuchemos qué dijo Belisa Ruiz. Vamos a desagregar la pregunta. ¿La ministra Irina mintió? Sí. Y yo tengo la prueba. Esa prueba luego va a salir. Pues no me la vayan a pedir hoy, por favor. Luego la presentaré sin mintió, porque la dirección de hidrocarburos que pertenece a mi despacho, bueno, perdón que hable en presente, que dependía o que depende del despacho que yo tenía, exacto, ya no es mi despacho, en una comunicación de WhatsApp le manifestó los problemas del documento y al final le dice, por favor, o algo así, no sé si por favor no metamos el tema de reservas porque nos vamos a meter en problemas. O sea que sí hubo una comunicación. Y así lo hizo ella, ella presentó a través de algunos medios de comunicación ese famoso chat donde consta, como le decían a la ministra, que no presentara ese documento. La Procuraduría General de la Nación abrió pues indagación previa a los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía a cargo, por supuesto, de la señora Irene Vélez, una filósofa, y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por esas irregularidades que se encontraron en el documento. Quien fue llamada y que tendrá que ir en las próximas horas ante la Procuraduría es la viceministra de Minas y Energía, Belisa Ruiz, quien presentó pues hace unas semanas la renuncia por la situación que vivía de imposible superación con la ministra, a quien le dijo que la gritaba, a quien le dijo que la batoneaba y la maltrataban inclusive en las mismas reuniones de trabajo. Bueno, y a la que no le han aceptado la renuncia. De manera que está muy sabroso ese ministerio con dos personas francamente oponentes, opositoras, contradictorias, y ese es el ministerio, porque el presidente Petro no ha aceptado la renuncia de Belisa Ruiz. Le cuento... Y así despachando en el ministerio. Le cuento, doctor Fernando, que me han confirmado en las últimas horas que efectivamente después de esperar un largo tiempo por fin se le aceptó esa renuncia a Belisa Ruiz. La aceptación se hizo el 27 de enero y la Casa de Nariño, ya estoy revisando acá, había publicado efectivamente el decreto 020 con la firma del presidente Petro, en la cual da el visto bueno a esa renuncia. Razón por la cual Belisa Ruiz ha hablado en todos los medios de comunicación sobre lo que realmente ocurrió en el ministerio. Y aquí no deja de sorprender que una ingeniera electricista de la Universidad Nacional, una de las mujeres de más alto nivel que ha estado en el ministerio de Minas y Energía, haya sido víctima o haya salido del ministerio por cuenta de la ministra Irene Vélez, quien no tiene preparación en el área, por supuesto, y quien decidió salir de ella porque le incomodaba. Pues claro, había una voz que era disonante, entre otras cosas por temas como este. Un informe que debía publicarse y que la ministra lo publicó aún cuando no tenía la técnica necesaria. Así que se confirma que efectivamente ya no está. Vamos a ver qué le dice hoy Belisa Ruiz a la Procuraduría porque tiene citación en el ministerio público.